Ángel de Dios Rubio, en este segundo libro, presenta una colección de relatos que surgen de lo cotidiano, conformando los dos caminos paralelos en los que se divide nuestra existencia, el de la realidad y el de los sueños. En el primero, desgrana un conjunto de vivencias personales, a medio camino entre el humor y la emoción contenida. En el segundo, da vida a esos personajes anónimos, a menudo invisibles, que intentan sobrevivir entre el infortunio y el olvido. Todo ello solamente si me dejaras contarte. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.